Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Reserva Nacional de Paracas. ¿Qué tal? Buenos días, venimos a pasar un día de playa en familia. Chicos, les comento, todas las playas que están dentro de la Reserva están protegidas por el Estado. Por lo tanto, debemos tener mayor cuidado con ellas. Así es, para ello, para su conservación, restringimos algunos elementos que no están permitidos como parlantes, tecnopor, ollas, bebidas alcohólicas y mascotas. ¿Cómo? Es decir, que mi princesita no puede ingresar. Lo que pasa es que al permitir el ingreso de cualquier animal ajeno al área natural protegida, estamos haciendo que ingresen agentes patógenos que no son propias del ecosistema. También existen aves que están anidando y sus polluelos pueden ser atacadas por nuestras mascotas. Y por último, su mascota puede adquirir alguna enfermedad porque no está en su hábitat. Sí, señor, pero mi princesita es muy limpia. Además, tiene todas sus vacunas y es de nuestra familia. Aún así, se pueden contagiar. Lo hacemos por el bienestar de nuestra fauna y de su mascota. Es cierto, mi princesita es muy inquieta. Aunque la esté visitando, siempre se va corriendo. ¿Y la comida? ¿Por qué no puede ingresar con mi ollita? ¿Qué vamos a comer? Claro, ¿y los platitos? ¿Y no dónde vamos a comer? Ya pues, señor, ¿y el trago para bajar la comida? Tengan en cuenta que las playas de la reserva no son cualquier playa. Recuerden que en ellas viven muchas especies que tenemos que conservar. Por lo tanto, evitamos cualquier tipo de contaminación, tanto sonora como por residuos. Lo recomendable es traer snacks o frutas que generen menos contaminación. Hola, solamente tengo fruto y agua. ¿Puedo pasar? Sí, claro, no hay problema. Disfruta tu día. Gracias. Yavir, les dije que no trajeremos tantas cosas, pero tú querías traer tu carapulcra. Es cierto, hemos traído muchas cosas y eso genera mucha basura. Ok, eso bien. Ya para la próxima traeremos solo lo necesario. Esperemos que así sea. Gracias por comprender. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.